¡Yee, yee, yee! ¡Ajá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Pero que miras, chaval, que ni bien ni mal. Voy aquí remontando el curso del insalubre para ponerme ahí en los altos de la cumbre y decirles a todos que lo he venido todo a cambiar. Sincronía apocalípsica global. Psicosis colectiva. Insomnio temperamental. ¿Quién sabe yo de esos pensamientos insalubres que vienen a tu mente rondar en aquel mundo en el que todo podía pasar? Raúl les cambió sus recuerdos. Raúl lo pudo todo alterar. El cansancio me atrapa. No sé cuánto voy a durar. Por favor. Un poquito de por favor. ¡Ajá! ¡Ajá! Punto de inflexión en el curso del transcurso de la historia de la humanidad. Antes no estaba Raúl. Ahora está y lo va a cambiar. Os regalo la probabilidad de que lo hagáis todo bien de que lo hagáis todo bien y tal y tal que puede ser que todo lo podamos superar. Todo es cuestión de planteárselo. Red de sincronía universal tienda de avituallamiento el lugar en el que siento por eso lo dice por amor, por pasión y compasión por toda esa gente que necesita un empujón. joder, 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 estoy cansado. joder, joder, en qué lío me he metido de aquí no puedo salir me siento extasiado joder, en qué lío me he metido de aquí no puedo salir estoy hasta mi mismo hijo me quiero ir de aquí Deja de cantar, Raúl Tranquilo, chaval Todo es cuestión De proponérselo Deja de cantar, Raúl Sube la cuesta Se derrama El éxito de tu desfáchate Andar Por la nieve, cansa mucho Para la trucha, el trucho El pez a la peza Estasiado, voy sobrellevando El cansancio Me duele Pensar en modo metralleta Oja Y oye Ahora nos venimos a quedar Agotado Exhausto, extasiado Red de probabilidad Ajá Y oye Me ha venido a regalar Ajá Y oye Este verso inconexo Que ni bien ni mal Ajá Tolong luka Adiós Adiós